Este sábado 2 de marzo, el honorable ayuntamiento de Ahome, Chávez Radio y Noticiero Altavoz traen para ti El Carnaval 2019 de Topolobampo, las joyas de los reinos Y en el escenario con las joyas artísticas más brillantes La energía de Los Dinámics No te preocupes por mí, yo sigo de pie La belleza y talento de Daniela Zúñiga Ya no sigas llorando, que otros brazos me están esperando Actuación especial de Carmelita Briseño Me dices que tú ya no me quieres Cierreños hasta el sombrero, marca oficial Por amarte y por hablarte otra vez Este sábado 2 de marzo, en el Carnaval de Topolobampo Presentando las joyas artísticas del reino En el escenario, los locutores de Chávez Radio